Hola a todos y bienvenido al canal de Tenorshar. El bloqueo de iCloud es una función que le permite bloquear su dispositivo Apple para que otras personas no puedan acceder a su información personal. Cuando un iPhone está bloqueado en iCloud, nadie puede usar los servicios de Apple ni manipular ninguna configuración libremente. Pero no se preocupe, hoy Tenorshar traerá tres métodos para quitar el bloqueo de iCloud. Empecemos. Método 1. Introducir contraseña en pantalla para eliminar el bloqueo de iCloud. Este método requiere una contraseña en pantalla para eliminar el mensaje iPhone está bloqueado por el propietario. Si no la tiene, póngase en contacto con el vendedor o el anterior propietario del dispositivo y pídale que le facilite esta información. En la pantalla de activación, haga clic en Desbloquear con código de acceso. Introduzca el código de acceso de la pantalla que solía usar su dispositivo. Podrá acceder a su iPhone con éxito. Método 2. Eliminar el bloqueo de activación de iCloud mediante la omisión de DNS. Vaya a la página de configuración de Wi-Fi. Conéctese a Wi-Fi y acceda a él. Ahora, haga clic en Configurar opciones de DNS. Haga clic en Manual. Ingrese uno de los siguientes valores de DNS. Luego haga clic en Siguiente y atrás repetidamente hasta que su dispositivo se conecte al servidor de derivación de DNS de iCloud para desbloquear su iPhone. Método 3. Utilizar 4 U-Key para saltar el bloqueo de iCloud sin necesitar al dueño anterior. Si usted está buscando la solución más fiable para saltar el bloqueo de activación, le recomiendo que utilice 4 U-Key. Usarlo es muy sencillo. Primero, necesitamos descargarlo en su ordenador. Puede encontrar el enlace de descarga en la sección de descripción. Ahora, ejecútelo y haga clic en Remove iCloud Activation Lock. Conecte el dispositivo al ordenador mediante USB. Después de una conexión exitosa, haga clic en Empezar a mover. Siga las instrucciones para hacer jailbreak a su iPhone. Ahora puede empezar a remover el iPhone sin contraseña de bloqueo del propietario. Después de unos momentos de espera, la eliminación se realiza correctamente. Bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que esta información le sea útil. No olvide darnos un me gusta y suscribirse. Recuerde ser cauteloso al comprar dispositivos de segunda mano y asegurarse de que el vendedor sea confiable. Si tiene más preguntas, hágamelo saber. Gracias por mirar. ¡Nos vemos en el próximo video!